...de prensa posterior a la reunión que acabo de mantener con los representantes de Fépex y de Freshuelva, concretamente con el presidente, el director general y el secretario general de la Federación Española de Exportadores de Frutas y Hortalizas y también con el director gerente y el vicepresidente de Freshuelva. La reunión de trabajo del día de hoy tenía causa en una carta que me remitió hace algunas semanas Fépex en relación con la problemática del sector de los frutos rojos y concretamente las preocupaciones que la Federación tenía en relación con, como digo, con la producción de fresas, de frambuesas y de arándanos. Respondí a esa carta y al final de la carta manifesté mi voluntad en nombre del Gobierno de España de continuar trabajando juntos y es lo que hemos hecho en el día de hoy. Efectivamente hemos tenido una reunión que yo calificaría de muy positiva y muy constructiva de cara a identificar la situación actual y las perspectivas de futuro del sector de los frutos rojos, un sector en el cual la posición de España es una posición muy importante. Estamos hablando de una exportación media de aproximadamente 1.500 millones de euros, por tanto un sector exportador clave para nosotros, producción que se encuentra concentrada en un 98% territorialmente en la provincia de Huelva y por tanto esta reunión ha servido para hablar, como les decía hace un momento, de lo que nos une, que son las fresas, las frambuesas y los arándanos y evidentemente del futuro que en su producción podemos tener al respecto. Primero, situación actual de la campaña actual y de la problemática vinculada a la misma. Segundo, las campañas de exportación y la promoción a la exportación. Y en tercer lugar, la posibilidad eventual de la adopción por parte del sector, por parte de Freshuelva y las empresas a ellas asociadas de alguna figura de calidad de las previstas en la legislación europea, es decir, de una ADO o de una IGP. En relación con el primer punto, la evolución del mercado de esta campaña, el balance general es positivo, un balance donde ha habido una cantidad ligeramente inferior, un volumen ligeramente inferior y un valor global de venta superior, muy vinculada a las características climatológicas que está teniendo la producción de ese sector, pero también el conjunto de la agricultura española y en particular el sector de las frutas y hortalizas, es decir, la situación de ese frío de principio de año, de enero y febrero, y como se comentaba en la reunión, esa situación climatológica donde nos encontramos en una secuencia prácticamente, yo diría, continua entre invierno y verano, con una desaparición de ese elemento medio fundamental para la agricultura, como es la primavera, evidentemente, lo digo en términos atenuados, es decir, lo tenemos así, pero esos fenómenos climatológicos influyen mucho en la producción y por tanto influyen mucho también en la marcha de las cosechas, yo creo que consolidación clara desde el punto de vista del mercado de la posición de la fresa española, claramente, En cambio, en el caso de la frambuesa, hay retroceso como consecuencia también del control de las variedades y de la competencia por parte de países terceros y una expansión muy positiva, subrayo muy positiva de la producción de agándanos, Por tanto, yo diría que globalmente esta ha sido una campaña buena, una campaña correcta en términos de producción, en términos de exportación, que no se ha visto afectada por otros fenómenos distintos de los meteorológicos y por tanto que debo calificar en tal sentido de positiva. Un segundo aspecto ha sido relativo a las campañas de promoción, hace un par de semanas firmamos el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con FETEX un convenio de cara a la promoción en el año 2024 de la presencia exterior en ferias y en promociones específicas del sector de las frutas y hortalizas de España. Esta promoción la llevamos a cabo, como digo, por parte de Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a ella debe complementarse la que lleva a cabo el ICEX, el comercio, que también es importante y que también cubre determinados aspectos y sectores. Se trata de presencia en ferias, pero también de la apertura de nuevos mercados. Y a este respecto he aprovechado la reunión para significar que en la próxima edición de FUIDA Traxon, que tendrá lugar aquí en Madrid el próximo mes de octubre, como ustedes saben, es la primera feria mundial de frutas y hortalizas, en el pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tenemos siempre una presencia empresarial y hemos querido, he querido, que este año sea el sector de los frutos rojos el que esté presente en el stand del mapa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el próximo FUIDA Traxon, como les digo, la primera feria mundial de frutas y hortalizas. Y finalmente hemos hablado brevemente del tema de una posible figura de calidad. Quiero subrayar que aquí la postura tanto del Gobierno de España, como en este caso de la Junta de Andalucía, la Administración Autonómica Concernida es siempre subsidiaria de la iniciativa del propio sector. Como ustedes muy bien saben, soy un gran defensor de las figuras de calidad, de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas, porque me parecen instrumentos de valorización de nuestras exportaciones tremendamente importantes. Estamos en este momento en unos 70.000 millones de euros, cifra récord absoluta de exportaciones agroalimentarias de España y una buena parte de estas exportaciones son evidentemente más significativas en términos de valor por su calidad, pero también algunas de ellas por apoyarse efectivamente en figuras de calidad de OS o IGP. Corresponde al sector, en este caso a Freshuelva, que ya en su momento constituyó y fue en paso muy importante adelante la interprofesional del sector de los frutos rojos. Creo que es muy importante el que por parte de Freshuelva se reflexiona al respecto y simplemente por mi parte como Gobierno de España nos hemos puesto a disposición y también evidentemente si va a cooperar la Junta de Andalucía pues será magnífico, podamos trabajar conjuntamente en el sentido de ver los pros y contras y también los aspectos legales y comerciales que pudiera tener desde el punto de vista de las ventajas una IGP o una ADO en relación con el sector de los frutos rojos. Subrayo y concluyo evidentemente de la mano y siempre bajo la decisión última porque son los promotores por parte del propio sector, por parte de Freshuelva. Hemos hablado también de algunos otros temas, pero esto es básicamente el resumen vinculados a la producción y comercialización. Es básicamente el contenido de esta reunión y concluyo agradeciendo de nuevo tanto la presencia aquí de CPEX como de Freshuelva y el tono absolutamente positivo y constructivo en que se ha desarrollado esta reunión. Estoy a su disposición.